Hey, ¿cómo estamos chicos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal y esta vez estamos aquí con Platinum Aventure by It's Jerry4VN Ya saben, ya conocerán varios este demon, bueno la mayoría ya que tiene un montón de descargas Pero bueno, ¿por qué se me apetecía subirlo? En primera, es que Platinum Aventure pues ya me lo había pasado, o sea... Digo, ¿qué demon me pasaré? Platinum Aventure, bueno Adventure, Platinum... Adventure, pero pues es que me lo pasé, pero después mis datos no, se guardaron Y pues bueno, no importa, ahorita me lo voy a pasar y pues me dejo de tanta estupidez, ¿no? ¡Ay Dios! Mira, voy a buggearlo, ¿por qué? Porque soy... soy el puto amo ¡Ostras! ¡Uf, no! No No, bueno, ya, ya, ya ¡Ay, crack! ¡Ahí estamos, crack! ¡Ay, ay, ay, hija de tu puta madre! ¡Vamos! No sé Creo que aquí se acaba el legado de Mikey Noob No, no es cierto Mikey Noob va a volver a... A las viejas andadas, verán Tan, tan, tan No sé, es que... Digo... Se me apetece subir un demon Y es que luego mis compañeros de escuela me dicen ¡Ah, tú no te pases demon, seres hablador! Bueno, a ver, ahorita vean este video y a ver si es en serio Veamos, esto... es que esto es súper fácil, bueno Viene lo suyo, pero... pues no es tan difícil que digamos ¡Ay, puta madre! Aquí es donde no veo ¡Uf! A ver, veamos ¡Puta madre, carro! ¿Se te ocurre pasar ahorita, güey? ¡Ay, hijo de la verga! ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Es que no veo Venga, cubo... ¡Pam! ¡Param! 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 Venga, que... ¡No mames! Me cago en los muertos de Antonio ¡Uf! ¡No jodas! ¡No mames! Me hubiera pasado en ese intento, pero bueno Es que... es que me gusta buggear el pinche nivel ¡Caca! ¡Ahí está! Bueno, que la verdad sí está chido el nivel A mí me late ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! Venga, crack ¡Vamos! Esto... es que esto está más que pasado, o sea ¡Venga! ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! 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 momento es que es el puto amo este móvil es el puto amo venga por cierto like si te sabías ese book del nivel vamos esto es fácil aquí quitaron el portal de gravedad le quitaron dificultad al nivel en serio no no hacía falta oye sabes creador no hacía falta que le quitaras dificultad o sea ya era fácil esto es lo único complicado para mí uff tu puta madre venga vamos anhela esto o si perra uff tu puta madre vamos esto es fácil ay madre es que no veo ojo de vamos mosca quítate ay no 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 es que es que siempre pasa lo mismo conmigo venga no importa estamos aquí con toda la actitud ay dios mío como aburre esta mierda bueno no aburre sino que se me hace adictivo y después no voy a poder dejar el geometría como de por sí ya lo hago y es de costumbre que no deje el geometría no hay día que no juegue el geometría vamos penes puta madre y se le ocurre la guiarse al al móvil venga por tal por tal a su puta madre andaba andaba muriendo pero chingón esto es fácil aquí pim pam esto hay puta madre y se le ocurre de nuevo la guiarse esta madre muy bien esto está aquí vamos brinco 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 y brinco y aquí viene la parte en la que me cego bien culero uff venga ahí está venga pam 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 no pierdas por favor ya te lo ruego es que como como se me olvide es que ya se me olvidó la parte ahorita ya se me olvidó la parte final y pues ya valió verga no ay no es que es que era de suponerse mike y bueno ya tampoco es luz para que aquí me ponga a llorar sabes qué es que es supongo que no voy a comentar hasta que me lo pase estoy sudando pero no es de nervios sino que aquí en la camioneta de mi papá se siente un horno que no no es insoportable vamos ya quedó ya está más que pasado ok ya estamos de nuevo aquí y no sé lo que venga creo que es orbe orbe ahí estamos venga venga ya ya está pasado ya está pasado chicos ya está pasado el nivel mira venga uff ahí está venga bueno es que ya lo había pasado no sé si pudieron notar que pues ya bueno ya 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 me quedo atónito like al nivel like al video ya saben por este easy demon easy pissy mi jefa en bici ya sabes que te la echas sin condón y le metes el pilín ah no no es cierto verdad este no no es cierto ya saben like al gameplay like al nivel like a todo y pues like por este demon chau chau promociona ahí está es nada y p